En el tema de la verificación vehicular, los diputados dan prioridad al tema del dinero que al del cuidado del medio ambiente, lo cual afecta lo que puede ser una buena disposición legal. Así lo señala José Luis Sánchez Herrera, integrante de la Asociación de Talleres Automotrices en Durango. No sé por qué motivo quieren ponerle precio a la verificación vehicular, si no debe llevarlo. Debe llevar primero trabajo, involucrarnos en trabajo todos, tanto talleres como la sociedad civil, en llevar los carros a revisar. Es una revisión mecánica, por decirlo así, no más que traen el nombre de verificación, pero es una revisión mecánica, no es otra cosa. Ahí realmente, créanmelo, créanmelo así sinceramente, se los digo, la cuestión de que un vehículo esté bien afinado, esté con sus servicios en orden, esté trabajando perfectamente bien, en buenas condiciones, nos implica un ahorro de gasolina que no tenemos ni idea. No tenemos ni idea. Entonces, al ahorrarnos gasolina, nos estamos ahorrando dinero. Al ahorrarnos dinero, estamos sirviendo, nuestros carros están en buenas condiciones, no contamina, y si contamina, contamina lo mínimo, o sea, los parámetros permitidos por las cuestiones mecánicas.